¡Eso! ¡Mira nomás que bonito, oiga! ¡Eh! ¡El aplauso! ¡Aplauso, fuertemente aplauso, oiga! Y este es un bonito problema para toda la gente ahorita para el Jalisco Y la gente ahorita para el Jalisco Esa gente es de la Catecas, oiga La gente ahorita para el Pinchacardi Y la gente de Puebla Viejo ¡Mira nomás, mira nomás! ¡Qué bonito ambiente! ¡Eso, compadre! ¡Lucase, oiga! ¡Lucase! ¡Eso! ¡Y una más, copita! ¡Este huracan allá! ¡Eso, viejo! ¡Aplauso, fuertemente aplauso, fuertemente! ¡Ven, ché, compadre! ¡Continuamos avanzando el chilevista! ¡Más a mano! ¡A la saludcita a todos! ¡Salud! ¡A la saludcita a todos! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso ya! ¡A la saludcita a todos! ¡A la saludcita a todos! ¡A la saludcita a todos!